Aquí quedó demostrado una vez más que el boxeo sigue siendo el deporte rey en cuanto a deportes de combate se refieren aquí en esta ocasión la UFC está utilizando para su nuevo videojuego estos dos personajes, dos peleadores legendarios está utilizando a Mike Tyson y está utilizando a Mohamed Ali, dos peleadores que en el boxeo obviamente son históricos hay que reconocer que en este momento la UFC no tiene peleadores importantes en el peso completo tienen a un peleador como lo es John Jones pero es un peleador que pelea cada tres años así que necesitan más relevancia no es la primera vez que la UFC recurre al boxeo para vender un poco más, ya en el pasado lo hemos visto con Gunnar McGregor en este momento hay un peleador que es campeón en las 135 libras como lo de Sean O'Malley que está pidiendo la cabeza de Gervante Tain Davis obviamente lo que quieren es un poco más de publicidad, quiere vender un poco más, quiere ganar más y en este caso para su videojuego están recurriendo a estas dos figuras el boxeo yo nunca veo que esté recurriendo a las artes marciales mixtas de ninguna manera solamente lo hace a la UFC y esto solamente demuestra una cosa, que les guste o no les guste el boxeo sigue siendo el deporte rey en los deportes de combate y yo sé que no va a faltar el tarado que va a venir a decir ay pero si se pelearon en la calle quien ganaría en la calle solamente se pelean los tontos, solamente se pelean los perdedores en la calle solamente peleas tú cuando te tomas unas caguamas en la calle nadie te va a reconocer, aquí se viene a pelear por dinero y eso es precisamente lo que están haciendo los peleadores de artes marciales mixtas llamando a boxeadores como les digo, el boxeo sigue siendo el deporte rey ¡Gracias!